Sábado 12 de octubre, Flash FM Mallorca se traslada al puerto de Ciutadela, Menorca, más concretamente a la recientemente inaugurada Sala Copas Club. Todo el ritmo y fiesta de la emisora Dance líder con los DJs Spider desde Flash FM Mallorca y Delicius, Oscar Romero desde Minibar Club en Flash Mallorca y Grupo Infinity. Además de los DJ residentes, David Herrera, Xavi Camps, DJ Luis Fernández, DJ Spike y Pedro Suárez. Animación en sala, láser, videojockey, gogos, maravares y grandes dosis de espectáculo. Entrada con consumición 10 euros, cuida tu imagen. Sábado 12, Flash Mallorca Tour 2013 en Copas Club, Tiembla Menorca.